La presidenta anunció que el gobierno denunciará a la imprenta Donnelly por alteración al orden económico y financiero en lo que será el primer caso de aplicación de la ley antiterrorista. El titular de YPF anunció el descubrimiento de un pozo de petróleo en Neuquén denominado filo morado cuyos resultados preliminares fueron muy auspiciosos. Representantes de la política y la justicia destacaron el salto cualitativo institucional que significó en 1994 el proceso de renovación constitucional. La Federación Rusa resolvió dejar de comprar productos a la Unión Europea y a los Estados Unidos. La medida representa una oportunidad para el país ya que abre un mercado de 18 mil millones de dólares. Las mujeres de la provincia de Buenos Aires afectadas de cáncer que deseen preservar sus óvulos podrán hacerlo en forma gratuita en hospitales públicos. El Papa Francisco pidió a las dos Coreas buscar la paz y poner fin a las demostraciones de fuerza inútiles. El Tata Martino fue presentado de manera oficial como el sucesor de Alejandro Sabela al frente de la selección nacional. Pablo Aymar volvió a rechazar sumarse al plantel millonario porque no se siente en plenitud física.